Por la pandemia del COVID-19 este año, la Iglesia Católica, a través del Cardenal Leopoldo José Brenes, arzobispo del Arquidiócesis de Managua, orientó a los devotos, promesantes y tradicionalistas de San Jerónimo en Masaya evitar celebraciones de aglomeración en el marco de esta festividad religiosa, debido a las limitaciones que la crisis sanitaria impone, posponiendo para otro momento oportuno este tipo de actividades. Les invito, pues, mis buenos hijos, miembros de esta amada parroquia, como también a todos los devotos de San Jerónimo, a que vivamos este tiempo en ese silencio como lo hemos venido haciendo, pero también con mucha austeridad, en un ambiente de penitencia, en un ambiente de oración, y que por intercesión de San Jerónimo, doctor, que Él interceda por nosotros para que esta pandemia pueda desaparecer lo más pronto posible. Y al igual que en las bodas de Caná, que había tristeza porque el vino se terminaba, porque los invitados se iban a quejar, pero ante la invitación de María, ir a Cristo, ir a su Hijo, y su Hijo hacer el gran milagro, viene la alegría. La Iglesia insistió a los fieles a conmemorar estas festividades en devoción y unidad espiritual, y a través de los medios de comunicación o plataformas digitales que tiene la Iglesia a su disposición. Que nosotros, Padre San Jerónimo, en el dolor de nuestros pecados, con nuestra penitencia, hagamos el recorrido que conduce a la palabra, de corazón abierto, entendiendo el lenguaje divino, descubriendo así esa perla preciosa que vos descubriste, y por la que dejaste todo lo malo, para poner la mirada en Dios y en las promesas del reino. Doctor de la Iglesia Este es el tercer año que las fiestas patronales de San Jerónimo, las más largas de Nicaragua, se ven afectadas. Además de este año, en 2014 se había cancelado esta popular tradición, debido al fallecimiento del párroco de esa iglesia, Estanislao García Calero. En 2018, la represión, asedio de policías y paramilitares, que se desató en la ciudad de Masaya y contra templos católicos en el contexto de la crisis sociopolítica, también obligó a la Iglesia a cancelar estas festividades. Lorenzo Vega Sánchez, Bustv.